22% 27.000 putos bosses, 12 horas de juego para un 22% Con lo cual el juego me va a durar 80 horas Bueno, se completaba un mapa, ¿no? En algún momento iba a tener que volver Nunca investigué esto No ha sido en vano el stream, del todo, al menos No ha sido en vano Ahora dime que hay un boss Esto mierda, ¿no? Un slime, un esqueleto ¿Esto con qué interconecta? Desbloquear, es como para romper un... Oh, ok Vale, o sea que he vuelto aquí para nada Solo desbloqueo una... Bueno, es un 1% del mapa, ¿no? Será un 1% más del mapa Sí, en algún momento lo completaré al 100% ¿Cuál? Ahí hay un cofre Nice Vamos a ver si me tienen algo importante Bosson Cleaver Arma gran maza duro a dos manos Seguro que esto me hubiera servido en un montón de bosses Dragonite Esmeralda con el poder de los dragones Incrementa el poder contra los dragones He matado 3 bosses dragón Si hubiera venido por aquí Me estoy haciendo daño Si hubiera venido por aquí Hubiera tenido algo muy importante Contra todos los bosses dragón Que ya maté sin esto O sea, un arma que probablemente sea efectiva contra los dragones Una gema que es efectiva contra los dragones Y conjuro que contiene Magia Fixate Para plataformas de la habitación ¿Cómo que para plataformas de la habitación? Para dejarlas quietas Vaya puta mierda Y esto lo podía haber pillado Antes de todos los bosses dragón A los que me he enfrentado Incluido el dragón y el Wyvern Que son Bueno, me he enfrentado a otro No sé, el Wyvern del principio Bueno, sí, a los dos bosses Aquí me dejé dos puertas Un fantasma Aquí me dejé dos puertas Vamos a checar Qué puertas son Aquí tengo una En la Persecution Hall Y aquí tengo otra En el Hall of Dying Hope En el Hall of Dying Hope O sea, lo más rápido es ir por la derecha Solo puedo usar mangos cortos Me va a salir una espaza de esta de mierda No, me sale algo nuevo Me sale algo que no tengo Mierda 1 Palo Skama Y me sale algo nuevo también Ok Esto se va a llamar First Yo que sé Me va a salir algo nuevo, supongo Me sale algo nuevo Porque no tiene nombre Y esto va a ser Ya tengo palo 1 Esto va a ser Palo Misterioso Palo Mist Mist Van más tres armas Vale Enséñamelo Sí, es por aquí Quiero ir justo delante Al principio del juego Como no usaba el mapa Pues me dejaba zonas En teoría Aquí Hay una zona que no investigue Y tengo que estornudar Justo eso A ver, no puedo Nice Solo queda uno Dropea, dropea, dropea No, pero Ah, no No, no De eso De hecho Esa es una cura buenísima Que estaba diciendo No, vaya mierda Pero no No, no romp Hijo de puta Me ha roto la caja ¿Qué hijo de puta Me ha roto la caja? Voy a tener que salir y entrar Aquí supongo que no habrá Absolutamente nada Porque no creo que Haya que hacer Este backtrack ¿What? Evoluciona o muera ¿What? ¿Qué? Pulsa el botón ¿Qué? ¿Cómo que evoluciona o muera? Espera, pero yo no quiero volver ahí Espera, me confundí en el camino ¿Evoluciona o muera? No, yo estoy en otro sitio Que no quiero estar Yo no quería ir por aquí ¿Estás preparado? ¿Tú, galleta? Pulsa el botón ¡Miau! ¿Qué pasa, gata? ¿Qué vas? ¿Qué? ¿Tú, galleta? ¿What? ¿Evoluciona o muera? ¿El tiempo promedio de 40 segundos? ¿Estás preparado tú, galleta? ¿Evoluciona o muera? ¿El tiempo promedio de 40 segundos? Que haga el puto puzzle Pero si no quiero ir por aquí O sea que cuando haces backtracking También te ponen retos En plan ¿Y esto será para algo? 10 segundos menos ¿Tu lugar en la cadena alimentaria? Hombre verde pequeño A ver ¿Evoluciona o muere? ¿Tiempo promedio de 40 segundos? ¿Estás listo tú, gallina? ¿Tu lugar en la cadena alimentaria? Hombre verde peki Y está bien traducido Ok Pues soy un hombre verde peki Y lo he hecho Tiempo promedio de 40 segundos Lo he hecho más de 10 segundos más rápido Y lo puedo hacer más rápido Solve the cube puzzles And beat your record time To turn puzzles off Open the puzzle mode menu Under options And select off This will save any soul puzzle roots Ok A ver, yo no quería ir por aquí Hoy no tenía que haber este stream Vale, entonces por aquí no investiga Esto es 100% nuevo Puto fantasma Lo peor ejemplo Lo peor ejemplo Para el próximo día No voy a saber ni siquiera Por dónde contener Bandits hideout Y no hay una puta puerta No hay nada aquí O sea, he venido pa' nada aquí Era lo que me esperaba Por otra parte Más me vale matarlo de una Oh De puta madre Eso, dropeando Hijo de... Exactamente Raidera Que bien Para adentro Y va a haber la increíble cantidad De nada Cosas aquí Un cofre Por hablar Ah, no, no es un cofre Es una puta caja Con nada Bué O sea, esta es una habitación En la que hay nada Y vienes aquí para nada Y arriba de esa cosa hay Sí que había un cofre Vale Y ahora tendrá Gema Wyvern por dos No, gema Gema Golem de piedra O gema Espíritu de fuego ¿Cómo hacemos esto? Ah, bueno, qué fácil Joder, estoy creepy No me da ni el cerebro para esto No me da ni el cerebro Coño No me da ni el puto cerebro Con las fórmicas Ah, ok Buen tutorial de empujar cajas Y será capaz de mejorarme Todo esto Besos del alma Azulquis Caballero arma Plata Daga Punzante Una mano Seguro que esto Era útil para algo Otro escudo Targo Knuckles Casco Oso Aeralis Zafiro de estrellas Con el poder de Arelis Mi puta idea Cura Entumecer Y cura Ah, no Y esto Para las trampas Ok, me había dejado dos cofres El anterior parecía importante Y este no lo sé Pero seguro que también Me había dejado dos cofres De la hostia Muerto Vale, solo queda uno Espero que me abran la puerta O me dropeen O lo que sea Si no No tengo ni idea Muerto Ábreme la puerta No Pues o queda otro O Me he columpido O puedo subir por aquí Siempre puedo subir por aquí Siempre puedo subir por aquí Siempre pude subir por aquí Siempre pude subir por ahí Bueno, al menos me he encontrado Yo que sé, tío Siempre pude subir por ahí Vale Pues soy retrasado mental Lo he tenido todo el rato Delante de mi cara Y no he sabido verlo Y estaría rataba Tirándose los pelos Si es que no es calvo Cuando Miré hacia arriba Y dije Oh, hay una puerta En el segundo piso No sé qué Y La ignoré completamente Porque creí que no se podía llegar Y sí que se podía llegar De un salto Porque hay un Un mínimo antículo Para llegar O sea que es por aquí Cien por cien Bueno Todo el backtracking Me sirvió para abrir los cofres Pero su puta madre Vale Este pavo no sabe subir Tengo una puerta cerrada Que es la de Ah, no Espera No me jodas Que Vale Dime que esto se puede No Vale Entonces este no era el camino A no ser que Matando a este Se abra la puerta Con lo cual No iría desencaminado Porque esta puerta Del segundo piso También la vi Desde el otro lado Pero Ah, estoy del otro lado Claro Estoy del otro lado O sea que sí que era por aquí Estoy del otro lado ahora Vale Pues he encontrado La forma de avanzar Estoy del otro lado ahora Creo, ¿no? No veo Una mierda Muerto Estoy del otro lado, ¿verdad? Lo puedo abrir de este lado Esa reja Me tiran a avisarme La voy a desmontar Porque ya conozco este arma Y las piezas me pueden servir En crear Aparte porque tengo el inventario lleno de armas Y si se me atropean algo más Quiero tener espacio Vale, no sé Da igual Tenemos avance, gente Por fin Sí, hicieron el Metal Gear Online Este guarro Ojo Gente, tenemos avance Vale, estaban sonando campanas Y yo creía que iba a haber una cinemática Pero no Tenemos zona completamente nueva Por fin algo de avance Por fin algo de avance Todas estas puertas son de adorno Porque si no me saldrían en el mapa Que se pueden abrir Así que Y ojo a la música Cambia mucho el rollo Cambia mucho el rollo Por fin algo de avance Ya me queda muy poco Muy poco tiempo de directo Estos se van a levantar Exactamente Vamos a pegarles ahora Que todavía no están Son zombies Y no les meto nada Me lo voy a saltar Me lo voy a Me lo voy a saltar Y meten como un camión Meten como un puto camión Voy a investigar todo lo que pueda Aunque sea para Justificar con un 1% De exploración del mapa El stream de hoy Porque me tenía otras horas Para encontrarme Y ojo a la música Tú Ojo a la música Está lleno de zombies Esto Ojo No me viaje un boss No No me cerras la puerta Hombre Un boss Un puto cangrejo Hace cuenta que no guardo Un boss Gente Lo peor que podía pasar No sé si quitar O poner la camp El boss Detrás del boss Detrás del boss Porque en realidad Si hubiera hecho esto Como toca Hubiera sido instantáneo Pero como no Como me he tirado Tres horas dando vuelta Vale Otro boss ¿Podré matarlo? 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 Gracias por ver el video.